Todos ustedes van a Alexander Opaola, cómo fue que el viejo preñado vieja, a este sujeto que nunca ha sido opositor, que nunca se bajó con él, que primero era de boca y después era de cara, después, primero que agarraba a los bombas y después los criticaba, primero era hombre y después era pajarito, bueno, que primero una cosa que siempre ha sido más extremista, más polémico, el más sensacionalista, el más popular de los héroes en contra del comunismo cubano. A este sujeto yo le voy a enseñar dónde van los niños y dónde van los hombres, los compañeros milanés, vamos a hacer con él, porque tú eres un jarro dignao, cativo, el que se subió un duro, o en Santa Clara, o en La Habana, el que salió de una prisión para los Estados Unidos y Luis Robles sigue preso, cativo, te va a enseñar cómo fue que el viejo preñado vieja, traidor al pueblo cubano, usted no quiere la libertad del pueblo cubano, usted ni quiere la satisfacción. de toda la comunidad nuestra, usted es un egocentro, un fetichista, que piensa únicamente en sus intereses personales, tú vas a saber cómo fue que el viejo preñó la vieja, se te acabaron los empequeó para parar el dolor. Comenten, díganos algo ahí, díganos algo ahí, vamos a leer, 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 gracias a Ariane, mi amor por ese superchat, dice todos los cubanos dignos, estábamos abriendo fuego, no solo Ale, cativo está loco por irle para arriba y lo cogió como excusa, esto es fuego hasta el final, es decir, todo el mundo estaba indignado con el tema de los Marlins, no es Alex que que lo inventó, efectivamente, es toda la comunidad, porque los Marlins se cagaron en toda la comunidad. A ver, pero ahí Cantivo hace, dice palabras mayores y dice mentiras. Total, no, 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 es una... ¿Qué? Dice mentiras. Vamos a comenzar, que dice que Alex no ha hecho nada por Cuba, que no es un opositor. Alex ha levantado Cuba entera, les gusta a ustedes o no, y no hace falta financiar un movimiento dentro de Cuba, y lo voy a hacer directa. Hay un antes y un 10 del 11 de julio, y antes del 11 de julio, mamá, mamá, está parada, y he visto, hemos visto de todo, y todo lo que Cuba primero, y se respeta, hay gente muy buena, y hay que hacer lo que hay que hacer, pero todo eso ya sabía eso, y se demostró que sí, que hace falta la oposición, pues por supuesto que sí, que hay que apoyar, hay que estar ahí, y fueron el pilar de ese despertar. Pero se sabía que de poco a poco no funcionaba. No es lo mismo tener, porque él va a decir en la directa, incluso va a atribuir que Cuba primero, y yo no estoy quitando mérito a la idea, ojo, pero que Cuba primero prácticamente levantó a Santiago. Esto no es cierto, porque eso no es así, no vamos a vivir en la fantasía. Oye, si no levantó Santiago, lo un papu. Esta, que me va a decir. Que estuvo 20 años ahí. O sea, vamos a, pero vamos por partes, porque él dice cosas concretas aquí, y yo después quiero pasar a la directa. Él dice que Alex lo pone como malo que cambie de opinión. Pone como malo que haya sido demócrata y ahora sea republicano. Pone como malo que haya bailado con Bambán y ahora los critique. Pone como malo, ya el colmo es, que fuera hombre, que nunca fue así, o sea, siempre ha sido hombre, pero nunca ha sido hetero, dicho por él mismo, y que entonces lo pone como malo que sea pajarito. O sea, es malo ser republicano, es malo criticar a los artistas comunistas y es malo ser pajarito. Eso es lo que ha dicho, literalmente. Como si cambiar de opinión fuera malo. Y no, no es malo, Cativo. Déjame decirte algo, el primer derecho que tiene un cubano es el derecho a despertar y a salir de la Matrix y abrir los ojos. Y si ayer bailaste con Bambán y hoy te has convertido en el tipo que más duro le da a la dictadura, que conecta a 20.000 personas todos los días, que haya ido a protestar por toda Europa, que haya ido a protestar a Washington, que es responsable de la convocatoria más gigante que se ha hecho en la vida, en el exilio, en 65 años de exilio. La manifestación más grande fue la de Washington. Se habla de 60.000 personas, yo estuve ahí. Y yo te digo a ti que Washington estaba lleno de cubanos. Yo caminaba por las calles de Washington con mis hijos y los cubanos me conocían como si fuera Miami. Miami entera estaba ahí y además vinieron gente de otros países. Yo te digo a ti que ahí había 100.000 personas, fácil, pero fácil. Eso lo hizo Alejo Tabola. Se montó en un avión con su dinero y pagó una gira por toda Europa y además fue hasta Londres, a la puerta del juicio de la dictadura. Y levantó eso allí. Y no te puedo decir todas las cosas que se han hecho, todas las cosas que se han hecho. Desde los prohibidos con el ISR hasta... Sí, por eso es que lo que yo quería decir era que esto se ha demostrado de que aquí, desde la camarita, como él dice, se llega más lejos, mi amor, que poniendo un cartel, perdóname, y no... Y ha quedado demostrado. Y ha quedado demostrado. No de mérito, pero lo que es él, mi amor, lo que es, es. Esto es un cartel parlante, mi vida, que llega a la casa los cubanos. ¿Cuántos tuvimos? Nosotros tuvimos en marzo, mi amor, no sé cuáles. La Habana fue la primera ciudad. La Habana fue la primera ciudad. Y te voy a decir, se nos ha criticado, Jessy estaba diciendo, mira eso, con el de Cuba fue que tuvieron 90.000 views. 90.000 views. Bueno, quiero decirte que de esas 90.000 views, 60.000 views fueron de La Habana. De La Habana. Y qué tonta, porque de hecho yo lo que tenía era orgullo de que nuestro video más visto sea cubriendo las protestas. Estos son anormales y son antipodos. Mira, él va a hacer otra cosa ahí que me molesta mucho, porque es de Manuel, Manuel. Él va a hacerlo aquí y lo va a hacer mucho en la otra directa también, que es comparar a Alex con Manuel Milanes. Es una falta de respeto que tú hagas eso. Porque es querer poner a Alex al mismo nivel de Manuel Milanes, que, por favor, la vida, o sea, la distancia es inmedible. Cuando Alex estaba en parón, porque todo el mundo dice, no, porque bailó con Bambam hace 20 años, pero hace 3 años estaba en parón y Milanes estaba vendiendo pasada para Cuba. Entonces no tiene nada que ver. Lo que pasa es que lo quiere poner al mismo nivel para que pensemos que es el mismo tipo de persona. O sea, lo que quiere es sembrar la idea de que Alex es tan traidor como Manuel. Como tú entraste, ahora me doy cuenta, parece que con toda la intención del mundo, ¿no? Entraste al exilio abanderándote contra Manuel y haciendo una guerra contra Manuel, que todo el mundo lo odiaba. ¿Cierto? Pues entonces ahora tú dices, como mismo barrí con Manuel, lo dice ahí, voy a barrer con Alex. Te quedó grande, papi. Discúlpame que te diga, te quedó grande eso. Enorme. Enorme, enorme. Luego se molesta porque le dice las verdades. Luego se molesta porque le dice cuatro verdades. Porque Alex ha dicho que tú, que no se acordaba en qué ciudad tú habías hecho el escándalo. A mí me parece que fue en La Habana, en el boulevard de San Rafael. ¿Cierto? Te paraste en un muro, gritaste cuatro veces, te metieron preso. Hiciste, oh, wow, una gran dirección, una gran protesta. Bien, perfecto, maravilloso. Te lo aplaudí. Ahora, se molestó porque Alex no se acordaba en qué ciudad era. Si era en Santiago, si era aquí, si era allá. Te molestó que te dijeran que Luis Roble estaba preso y tú no. Chicos, eso es una verdad como un templo. Luis Roble está preso por hacer menos que tú y tú no. Tú estás aquí dando por culo a Alex y acusando a Alex de traidor. Tú me quieres decir, ustedes díganme qué es lo que yo tengo que pensar. Y no voy a llegar a ese punto porque ese punto lo voy a hablar cuando estén los dos en pantalla, tú y Esteban, porque los dos son presos políticos y los dos están aquí. Entonces yo este punto, que es bien fuerte, yo lo voy a tocar ahora cuando vayamos a directo. Pero hasta ahora te has molestado con Alex por verdad. Tú gritó, no sé dónde, tiene todo el derecho del mundo a no acordarse. Y tú saliste de Cuba y Roble está preso y tú estás aquí acusando a Alex de traidor. Y entonces tú dices que Alex es un traidor al pueblo de Cuba porque no te ha gustado lo que ha dicho de ti y no te ha gustado porque no puede ser que tú eres un traidor porque está en la posición de los Marlins adecuada. O sea, esa posición es la adecuada. Tiene que ser porque no te gustó lo que dijo de ti. Digo yo. Y después le dice fetichista. Dios mío. Oye, ¿cuál es el problema con el fetiche? A mí me gusta el leather. Mira, me gusta el leather. ¿Cuál es el problema con el fetiche? El fetiche no ha llegado yo. Ni moral. Lo pone ahí. Yo te voy a decir, yo lo único que estoy molesta, yo estoy molesta conmigo. Te voy a hacer una. Estoy molesta, muy decepcionada conmigo misma. Porque a mí mi abuela me decía que las primeras impresiones nunca falen. Y estoy remolesta conmigo que las primeras impresiones nunca falen. Y a veces uno pues cede y procede equivocado. Toda esa ferocidad que él tuvo, y tú lo sabes, las dos nos cuestionamos por el interno, no solamente yo. Y yo que puedo hablar por él también. Esa ferocidad de él contra Manuel, el Black Pound 2, que era muy fácil posicionarse. Había algo que olía mal. Demasiado bueno para ser verdad, decía alguien ayer. Mira, hay un, de hecho, hay un resumen muy bueno. Nunca. Quiero decirle que a partir de hoy, anolema la boca ya. No, 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 no. Y lo que yo piense en el primer minuto cero, ahí te queda. Lo siento. Llevo, y alguien me decía, comenzábamos a echar. Yo llevo 15 años echando aquí la pelea. Entonces, si lo sé, lo sé. No me voy a dejar cuestionar más por nadie. No, no, porque lo sé. ¿Y por qué no falle? Ni Alex falló cuando cuestionó. Cantigo, míralo aquí. Aquí está. Ni la madrina tampoco. Por algún bendito que está ahí. Y lo tengo en mi cabeza. Nunca más. No me importa. No me importa. Porque cuando uno es aquí y está, y está, ¿entiendes? En medio de una situación de que Cuba, claro que se va a caer. La dictadura, claro que se va a caer. Y va a salir todo. Uniós.